Pero pienso que va a tirar todos los récords, imagínate, está a siete del máximo goleador de la historia del Barça, pues ya es una pasada, es una maravilla lo que hace este chico. Y por muchos años dure que esté aquí en el Barça, que esté feliz y que lo hagamos disfrutar entre todos porque nos lo hace al resto. Nos lo hace fácil, es un futbolista que siempre aparece en las grandes ocasiones, siempre quiere jugar, participar, es ganador, es una maravilla tenerle, de verdad. Después de lo de ayer, ¿tú crees que hay gente que se irá atreviendo a comparar a Messi con el portugués? ¿O te parece, permíteme la expresión, ya casi un crimen futbolístico hacerlo? No te pases. Sí, pero a ver, es que Leo es incomparable, como cualquier otro jugador, evidentemente. Vosotros tendéis a comparar a grandes futbolistas, es normal y es lógico, así es la competitividad del deporte. Pero Messi es incomparable, es único. No hay otro como el que marque tanto las diferencias en tantos partidos y si no mete golel, da asistencia, o sea, es que participan en prácticamente todas las jugadas de ataque. Es una maravilla.